Hasta 30 centímetros de nieve ha caído la provincia de Palena. El fenómeno se ha visto más acentuado en comunas como Futaleufú y Palena, incluso la ruta 7 a la altura de Cuesta Moraga estuvo cortada por varias horas. Desde el día viernes, de hecho la noche del sábado, cerramos la carretera por precaución. Se abrió en la mañana del día domingo, estuvo Vialidad trabajando desde las 7 de la mañana y estamos permitiendo el tránsito de vehículos 4x4 y vehículos con cadena, de todas maneras que es una condición para poder transitar con seguridad. Se espera que la caída de nieve aumente en los próximos días, por lo que se hizo un llamado a la comunidad para adoptar las medidas de prevención. Un aumento en el frío, de manera que hacemos un llamado también a las personas a tomar las medidas preventivas porque va a venir seguramente dentro de la semana también una intensificación del frío. Desde la Dirección Provincial de Emergencia, la Gobernación se coordinó las tareas para trabajar en el despeje de las rutas y mantener así el personal alerta para ir en ayuda de localidades en caso de ser necesario.